Hola a todos, esto es The Pilot, ya saben me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook The Pilot Face, en Twitter To The Pilot, en Instagram The Pilot y por supuesto a mi canal de YouTube The Pilot Show. El día de hoy es un día muy agradable porque tenemos un programa sobre hispanidad, estaremos con Patricio Alonso desde Argentina y con Francisco Núñez del Arco desde Ecuador, así que vamos a verlo. Bienvenidos Patricio Alonso a The Pilot, en esta mesa de análisis internacional sobre hispanidad, bienvenido Patricio, ¿cómo estás? Es un gusto nuevamente poder al fin vernos la cara y además, bueno, vos sabés muy bien el cariño especial que Argentina siente por Perú. De hecho, alguna vez escribí un artículo que los rioplatenses, bolivianos, paraguayos, uruguayos y argentinos, fuimos peruanos hasta 1776. Y los hermanos de Chile, bueno, hasta la independencia, ¿no es cierto? Españoles peruanos, ¿no? Españoles dentro del reino del Perú. Por ejemplo, la partida de bautismo de Manuel Belgrano, que ahora de la bandera argentina, dice 1770, ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Buenos Aires, reino del Perú. Y en Malvinas, obviamente, quien estuvo al lado nuestro fue Perú. Así que, para mí es una alegría enorme poder hablarle al público peruano. Buenísimo, Patricio. Eso es cierto, eso es verdad. Nosotros fuimos, pues, el Virreinato del Perú, Quito, Buenos Aires. Primero era todo el Virreinato del Perú en unidad. Y, bueno, estaba el Virreinato del Perú y también estaba el Virreinato de Nueva España. Esos eran los dos principales virreinatos. Entonces, hemos sido una unidad. Lamentablemente, nos han dividido. Nos han dividido desde incluso antes de las independencias. Lo que debemos buscar es recobrar esa unidad, esa identidad que tenemos hispanoamericana. Sí, es cierto. Sí, sí. Sí, porque ya incluso la pérdida del Virreinato del Perú es un tema discutible. De alguna manera permitió un desarrollo aquí en el Río de la Plata, pero también perjudicó la unidad. Incluso vos sabés que cuando se produce la invasión inglesa a Buenos Aires de 1806, salieron misiones a pedir ayuda en todas partes, ¿no? Los primeros soldados que llegaron llegaron de la provincia de Montevideo. Entonces, vinieron los hermanos orientales y acá se derramó mucha sangre oriental para recuperar Buenos Aires. Pero llegó una misión para hablar con el Virrey Abascal del Perú y se le propuso volver a la antigua administración, volver a formar parte del Virreinato del Perú. Pero acá estaba el marqués de Avilés, viviendo en Buenos Aires. Entonces, él dijo, no, hablen con el marqués de Avilés, que él retome más sobre Montes y tuvo que ir a España. Pero vos sabés que esas cosas, lamentablemente, generaron un ambiente revolucionario y un revoltijo que terminó, de luego, en la disgregación, iniciada con la Revolución de Mayo de 1810. Pero fíjate, en 1806, se habían pasado 30 años de la creación del Virreinato del Río de la Plata y se propuso volver al Virreinato del Perú. Lo que hizo Perú es mandar una partida de armamento muy importante. Armamento que acá se trabó la recepción por algunos de los revolucionarios, que de alguna manera ya estaban relacionados con los ingleses. Mirá vos, teníamos traidores acá desde 1806, 1807, tal vez un poco antes también. Claro que sí. Eso es cierto. Los procesos independentistas están llenos de leyendas negras, de mitos y verdades. Y las verdades, pues, son vistas como mitos y viceversa, ¿no? Los mitos como verdades. Ha habido una manera de reescribir la historia bastante obscena, ¿no? Se ha torcido la verdad en cuanto a lo que fue realmente la independencia, en cuanto a lo que fueron los bandos realistas, que estaban en su mayoría compuestos por indígenas, por gente oriunda de este lado del continente. Y del otro lado, del lado independentista, era más bien intereses supranacionales, intereses internacionales, de otro país, de Gran Bretaña concretamente. Entonces, esas son cosas que los jóvenes de hoy deberían conocer para que sepan, ¿no? Sepan su historia completa, sepan cómo es que hemos llegado aquí, a este punto. Y mirá, yo siempre hago esta imagen. Supongamos que un señor que vive en la estepa siberiana, que no conoce nada de acá, toma un avión para ir a España, y por un error cae en Punta del Este, Uruguay. Y ve que la gente habla español, que vive una iglesia católica, y dice, bueno, estoy en España. Y le dice, no, mire, señor, se equivocó el avión, usted está en Uruguay. Y entonces este hombre empieza a caminar, recorre todo el Uruguay, y llega hasta el río La Plata. Y este río, y es el río más ancho del mundo. Y del otro lado, sí, Uruguay, no, ahí es Argentina. Entonces, y dice, ¿y qué? ¿Y ahí cambian de lengua y religión? No, es la misma. Dice, qué raro. Entonces el hombre cruza, llega a Buenos Aires, y ve que también hay iglesias católicas, se habla español, sigue caminando, y llega hasta la cordillera de los Andes. ¿Y esto qué es? Y los picos más altos de América. Y del otro lado, sí, Argentina, no, hay otro país que se llama Chile. Ah, ahí sí cambian de lengua y religión. No, no, tampoco. Entonces este pario no va a entender nada qué es lo que está pasando. Y va a cruzar, y se va a dar cuenta con lo mismo. Y luego empieza a caminar, y sube hasta el Perú, y cuando llega al Perú, se encuentra con que es la misma lengua y religión, llega a Ecuador, Colombia, todo Centroamérica, todo México, y hasta parte de California, y se encuentra con que no cambió nada. Y dice, ¿cómo que son 20 países? No hay 20 rusias. Se habla Rusia en un solo país. ¿Cómo puede ser que haya 20 países donde se hable español, y estén todos separados? Este pobre siberiano va a creer que somos oligofrénicos, débiles mentales. Pero en realidad lo que se hizo fue fabricar identidades falsas, porque la identidad te la dan la lengua y la religión. Entonces nosotros somos, culturalmente, estamos dentro de la hispanoesfera todavía. Por eso es peligrosísimo cuando los políticos y los educadores quieren cambiar el idioma y te hablan de lenguaje inclusivo. Si quieren lenguaje inclusivo, que aprendan buenos modales, que aprendan la verdadera historia de Hispanoamérica, entonces ahí sí van a ser inclusivos, van a incluir el verdadero pasado, que aprendan filosofía, así incluyen pensamiento, que aprendan teología, así incluye la base del conocimiento. Eso sería lenguaje inclusivo. Estas ideas que tenemos de algunos presidentes, que como el nuestro, que dicen todos, todas y todes, o chicos y chiques, vaya a ser lo que es un chique, es una destrucción de la mayor herramienta que tenemos, que es el pensamiento. Vos pensá que esto es extraordinario. Podemos hablar de la historia de Perú, de Argentina, de nuestro pasado común, de nuestro pasado con España, de nuestro pasado común con Ecuador, etcétera, y no tenemos vallas idiomáticas, necesitamos intérpretes. ¿Te das cuenta? Si necesitásemos intérpretes, uno que hable en ecuatoriano, otro en Perú, otro en argentino, otro en uruguayo, sería terrible, como en Europa, que tenés 20 idiomas para entenderte, o más. Acá con un solo idioma nos entendemos. Y además es una ayuda incluso para las tribus que todavía hablan lenguas nativas, que hablan el toba, el huichi, o el nahuatl, porque tienen una lengua franca. El español es la lengua franca para entenderse con los demás. El que habla nahuatl puede seguir hablando de nahuatl con su gente, pero cuando tiene que hablar dentro del continente, tiene el español para hablar con todos ellos, ¿no es cierto? Algunos países como el Paraguay fueron muy inteligentes, mantuvieron el guaraní y desarrollaron el español. Entonces son pueblos bilingües. Y eso les da a ellos una herramienta muy interesante, ¿no? Por un lado se entienden bien a sí mismos, y por otro lado se pueden entender con los demás. Pero el legado español para nosotros es enorme, es grandioso. Por eso buscan crearnos todas estas historias de supuestos abusos. ¿Vos sabés que el oro que se llevó España de América en 300 años equivale a la cuarta parte de toda la producción aurífera de América de un año? Imagínate. En un año en todo el continente americano se produce cuatro veces más cantidad de oro que lo que España produjo en 300 años. Perdón. O sea, más o menos se producen 800 toneladas de oro por año en América. España produjo 175 toneladas y de eso se llegó al 20%. Nada más. Y con ese 20% nos mantuvo alejados a los moros gracias a la batalla de Lepanto, mantuvo alejado la codicia de las naciones protestantes del norte de Europa. Es decir, los pueblos de América hicieron un gran negocio con la parte de oro que se llevó a España. Así que, pero bueno, te inventan toda una historia para que la gente se confunda, ¿no es cierto? Sí, es cierto lo que tú me comentas. Hay muchas leyendas negras, hay mucho, pues, mito alrededor de esto. Obviamente, intenciones separatistas de que nunca nos podamos unir, de que permanezcamos separados, justamente. Efectivamente, la cantidad de oro que se habrían llevado los españoles en todo el tiempo de la conquista, por supuesto que es una cantidad minúscula, ya que no se disponía, pues, de los recursos, la tecnología que hoy se dispone en estas actividades extractivas, en la minería. Obviamente, no era la minería de hoy, ni siquiera comparable, en mi corazón, a la minería de ayer, de aquel entonces, tan primitiva. Entonces, por supuesto, es mínima la cantidad de oro que se habría ido hacia el viejo continente. Además, lo que quedaba acá significó desarrollar toda una civilización. Vos pensás que no había nada, había que hacer todo, ¿no? Había que hacer ciudades, ciudades muy grandes se hicieron acá. Y se desarrollaron poblaciones urbanas, los indios pasaron de vivir de tribus a ciudades, ¿no? Y aquellos que permanecieron en tribus vivían lo que se llamaba repúblicas de indios, ¿no es cierto? Así que, realmente nosotros, como para ir cerrando un poco el tema, tenemos que agradecer este pasado común, porque si nosotros nos ponemos a pensar, en vez de andar reprochándole cuestiones a la gran corte de oro, nuestro petróleo, nuestra mayor riqueza, en nuestro idioma, que nos permitiría desarrollar negocios, investigaciones, imagínate si decidimos hacer una NASA en común. Los ingenieros no tienen que aprender un segundo idioma, todos hablando en español. Supongamos que hiciésemos un Hollywood hispanoamericano, junto con España también. Y tenés un solo idioma para trabajar. Así que, en realidad, ese es nuestro verdadero oro. Así es, es sumamente viable. Ahora aquí le vamos a dar la bienvenida a Francisco Núñez del Arco, hispanista también, con quien vamos a compartir esta mesa de análisis sobre hispanidad, que ya viene siendo hora de hacerla. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación esta tarde. Qué gusto, Patricio. Gracias. Francisco, yo me voy medio de... te acompaño un poco más, mientras... Mirá, estoy acá en pleno centro. Este edificio que ves atrás mío es el Home Sailors. Fue hecho en el siglo XIX por la invitación. Un gusto estar aquí. Hoy ya es una dependencia del gobierno argentino, pero mirá, éramos una verdadera colonia inglesa a partir de la independencia. Ahí lo muestro. Estoy acá en pleno centro de Buenos Aires. Y lo siento medio de una reunión. Pero fuimos imperio. Y ahora somos una colonia china o anglochina, lo cual realmente es penoso y triste. Así es, Patricio. Tristísimo. Y es el gran trabajo que tenemos por delante, en dejar de serle. Claro que sí. Sí, le mando un cariño grande y me despido. Ay, buenísimo. Chao, Patricio. Qué gusto volver a verte. En que nos podamos... En que podamos encontrarnos. Un cariño grande para vos y un abrazo grande para Francisco. Otro para ti. Chao, chao, Patricio. Bueno, entonces, bueno. Francisco, cuéntanos para ti qué significa la hispanidad hoy en plena pandemia del coronavirus 2020. Bueno, acabamos de tener una reunión de un proyecto que estamos iniciando. La geostrategia de la hispanidad para el siglo XXI. Bueno, y en plena pandemia, o sea, lo que tenemos que entender es los dos bloques enfrentados actualmente en el mundo. El bloque anglosajón y el bloque chino por el otro lado. Obviamente nosotros somos como un péndulo en el medio de estas dos grandes potencias mundiales que siempre se disputan. Nuestra región, antes era Gran Bretaña y Francia, después fueron Gran Bretaña y Estados Unidos, ahora son Estados Unidos y China, antes la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero desde que dejamos la unidad no hemos tenido personalidad histórica conjunta propia, ¿no? Lo único que nos puede salvar de no caer en una depredación total de un imperialismo chino, de un imperialismo atroz, porque el imperialismo chino no va a tener ninguna conmiseración con nosotros, es volver los ojos a lo que somos, ¿no? Entender que solamente en la hispanidad, en nuestra unidad está la fortaleza y que así podremos seguir adelante, sobrevivir y muy probablemente ser un peso global como nunca debimos haberlo dejado de ser, ¿no? Entonces, si hay un momento clave en la historia, que no tenemos conflictos internos, disputas entre nuestros países, disputas inventadas, por cierto, en la mayoría de ocasiones, los cuentos patrioteros y limítrofes y demás, tenemos un enemigo común clarísimo. Y además, sin ningún revanchismo con el mundo anglosajón, son responsables, son completamente responsables de lo que nos han hecho a lo largo de estos dos siglos. Pero también podemos perdonar y pasar la página. Estados Unidos también, y el mundo anglosajón deben entender, sobre todo Estados Unidos y Inglaterra es otra historia, pero Estados Unidos debe entender que sin el mundo hispano no va a llegar a ningún lado. China se los va a engullir a ellos también, y que la fortaleza del mundo occidental, la defensa del mundo occidental, en Occidente, vaga la redundancia, en esta parte del mundo donde estamos, el escudo civilizatorio de nuestra civilización común, porque los Estados Unidos también son feudatarios de la civilización occidental, va a ser una unión, una alianza de estas dos grandes fuerzas, ¿no? La angloamericana y la hispanoamericana, y hacer a un lado las revanchas y los odios del pasado que los ha habido. Encontrar un camino hacia la prosperidad y hacia la supervivencia, entendamos esto claramente, hacia la supervivencia. O sea, nuestra existencia, no solamente como países, sino hasta lo individual, está amenazada al corto plazo. Eso es verdad. Ahorita, bueno, en realidad, antes que pensar incluso, claro que sí, sería muy bonito una alianza entre, de toda América en general, Norteamérica y el resto de América, Hispanoamérica. Antes de eso, creo que es importante que entre nosotros, los hispanohablantes, los hispanoamericanos, cerremos viejas heridas que no tienen sentido, ¿no? Si nos ponemos a pensar hace prácticamente 400 o 500 años, todo esto era el virreinato del Perú. Era Quito, era Lima, era también lo que luego fue el virreinato de Río La Plata, y así sucesivamente, ¿no? También Chile era el virreinato del Perú. Entonces, estamos hablando que hace, pues, algunos siglos nosotros fuimos una unidad. Es una institución de gobierno creada en Aragón para administrar ciertos territorios en sus propios reinos, que no eran reinos, como Cataluña, por ejemplo, y territorios extra-peninsulares como las dos Sicilias, como el sur de Italia y Nápoles y Sicilia. Y en América, el primer virreinato que se funda jamás en la historia es el de la isla española, que administraba todos los territorios descubiertos y por descubrir y por conquistar. Después viene el de México y viene el del Perú, pero la unidad superior es el de la monarquía española, ¿no? Los virreinatos, no solo el del Perú, sino el de Nueva España y el originario de la isla española, que es el primero que existe, son instituciones administrativas que en su jurisdicción de administración y gobierno tienen en su interior varios reinos distintos. Esto, un gran historiador peruano lo ha desarrollado muy bien, Fernán Altuve Febres Lórez, pero además, eso es conocido, cualquiera persona que estudia los documentos antiguos lo entiende, dentro del virreinato del Perú estaba el reino del Perú, que no es lo mismo, el virreinato y el reino del Perú a veces se utiliza como sinónimo, pero no es lo mismo. Y además estaban los distintos otros reinos, el reino de Quito, el nuevo reino de Granada, el reino de Chile, la gobernación de Buenos Aires, que cuando se le eleva virreinato, también se le eleva categoría de reino, porque no lo era. Estuvo en una época el reino de Brasil también, cuando hubo la unión de las monarquías. Y es lo importante especificar, porque a veces en estas confusiones, los chauvinismos, tanto del Perú como del Ecuador, en este caso porque hemos sido vecinos, se han aprovechado de estas confusiones para buscar rencillas donde no las hay. Y esto le explicaba yo a Patricio, en otra charla que tuvimos con un amigo venezolano que nos entrevistó, hay que entender que los estados sudamericanos que se crean de la destrucción de la monarquía hispánica, no son sucesores de la monarquía hispánica, sino que son continuadores. Entonces no tienen los derechos de continuidad histórica y jurídica, ni en los territorios ni en las instituciones. Y el mayor ejemplo, para resumir rápidamente eso, es el gran conflicto, por no llamarlo querella, del regalismo, ¿no? Que los jefes de Estado republicano se atribuían la autoridad sobre la iglesia, en algunos aspectos, como lo tenía el monarca español, pero que el derecho de gentes, que es el primer derecho internacional, que es el derecho de la iglesia, nunca la reconoció. Nunca la reconoció porque eso era una potestad que el Papa le había concedido solamente a los monarcas castellanos y aragoneses, y eso no se podía retrotraer, digamos, a los jefes de Estado republicanos. Es importante porque si no hay esas confusiones que después nos llegan a tener estas estupideces de 200 años de conflictos absurdos. Por ejemplo, hay circuitos económicos y sociales naturales, entre lo que el reino de Quito era, ante el reino de Quito, dentro del reinato del Perú, abarcaba, yo pensé que tenía el mapa aquí, no está al otro lado, en unas partes de lo que es del norte del Perú y sur de Colombia. Entonces, había un circuito natural económico de lo que es Loja, Piura, Trujillo y Paita, en lo que ahora es del norte del Perú y el sur del Ecuador, que esos estados, reitero, no existían, y que eran las mismas familias, las mismas empresas, los mismos circuitos económicos y comerciales, que se rompieron de forma artificial y quebraron no solo la unidad política, identitaria, sino también la actividad económica, y que nos significó, en el caso del Ecuador, un siglo de atraso. Nosotros recuperamos el nivel de producción económica de 1810 en 1910. Y por el norte igual, teníamos un ciclo, un circuito económico, político, comercial, natural, que era Quito, Pasto, Popayán y Panamá. Y eso también se quebró artificialmente. Y así había muchísimos. Lima, Lima con Guayaquil, Lima con Valparaíso, y con Santiago y Buenos Aires, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Valparaíso, Lima y Guayaquil, era otro, porque éramos una sola cosa. Y todos esos circuitos se quebrantaron y nos hundieron, no solo por la catástrofe económica, sino también porque nos impusieron una deuda, como la inglesa, a todos nuestros países, y legítima, que no nos permitió que la producción propia se fuera en volver a reconstruir lo que la guerra había destruido, sino en pagar a intereses usurarios los gastos de una guerra que ninguno de los sudamericanos, de los hispanoamericanos de entonces que hicimos, ¿no? Eso es verdad. Ahí está pues Gran Bretaña, ¿no? Con la mano negra detrás de los procesos independentistas. Ahora, tú has dicho algo muy cierto, pues éramos una unidad hasta hace no mucho. Y la verdad, justamente, en base a esa unidad, a ese temor de que alguna vez volvamos a ser lo que fuimos, a estar unidos, es que vienen estos ánimos separatistas, el indigenismo, con las leyendas negras, diciendo que éramos una colonia, y en realidad el Perú, y en general, todo Hispanoamérica, no era colonia de nada. Todos éramos un reino, tú lo has dicho. Éramos reinos y provincias ultramarinas de la corona de Castilla en América, los reinos indianos, ¿no? Que, reitero, por ejemplo, el historiador peruano en ese libro que todos, no solo los peruanos, sino todos los hispanoamericanos debían leer los reinos del Perú. Él divide en tres grandes bloques, el imperio de Nueva España, el imperio del Perú, le llama, y los reinos europeos. Y la conciencia cívica de ese momento era la identidad imperial, no era el nacionalismo estatal, porque no hay una preexistencia en nuestros estados, eso hay que tenerlo claro. Nuestros estados no existen, existen a partir de la independencia. En el caso del Perú, continúa llamando, o sea, la gente que funda la república, decide llamarle a esa república también Perú, como había sido anteriormente el reino y el virreinato. En el caso de Chile también se utilizó el mismo nombre, pero en el caso del Ecuador, el reino de Chile, después la república de Chile, en el caso del Ecuador, ya no dentro de las fronteras históricas de lo que fue el reino de Quito, estaba administrada por la audiencia y por la ciudad de Quito, que eso es un tema largo de explicar, obviamente el virreinato como la máxima autoridad de gobierno en Sudamérica, pero aquí fuimos completamente a históricos y rechazamos el pasado en conjunto y pusimos el nombre de una línea imaginaria a la república, o sea, rechazando de plano todo, porque el Perú al menos es un nombre español, porque el Perú no existía el nombre, lo que había era el Tahuantinsuyo y el nombre que le dan a todos los territorios de Panamá al sur, los conquistadores, el propio Francisco Pizarro, el Virú, el Perú, y ese nombre español al menos se mantiene en el caso de la república del Perú, pero el caso del Ecuador es un absurdo, porque aquí nos quisimos arrancar por completo la historia poniéndonos un nombre artificial de una línea imaginaria, ¿no? Así es. Sí, de hecho, a la mayoría de países les cambiaron el nombre, ¿no? Y en este caso, pues hemos tenido la suerte de mantener justo nuestra partida de nacimiento que viene con la herencia hispánica, ¿no? Antes, efectivamente, éramos el Tahuantinsuyo, un imperio bastante joven, la verdad, nadie puede saber qué hubiera pasado si llegaban cien años después, o si de repente no llegaban los españoles y llegaban los romanos, nadie lo sabe, todas son especulaciones. Lo cierto es que al llegar los españoles no hubo genocidio, como siempre se narra en estas leyendas negras tendenciosas, que hubo genocidio, que hubo matanza, de plano, si tuvieron trescientos años en el Perú y en general en todo Hispanoamérica, si hubieran querido exterminarlos, lo hubieran hecho, como lo hicieron los ingleses en Estados Unidos, en Norteamérica, y lo redujeron a los indígenas a una mínima expresión, están ahora afinados en reservas, como animales, como si fueran animales en peligro de extinción y no personas, que es lo que son. En nuestro caso, en toda Hispanoamérica, en América del Sur, podemos ver una, pues, variedad de culturas indígenas, de idiomas, de dialectos, de etnias, entonces, eso no se ha perdido porque no ha habido genocidio, si nos hubieran querido exterminar, no habrían mestizos, todos serían blancos y no habría ni una sola persona siquiera hablando quechua, al menos de este lado, en esta región, no habrían aymaras, en la selva, la gente, pues, todos serían rubios, blancos, ojos azules y nada más, ¿no? Pero no ha sido así. Desconocer la realidad objetiva de los hechos, o sea, sal a la calle en Perú, yo he estado, a mí me amo, tu país, como amo todos los países hispanos, he estado en tu país, como te comentaba el otro día privadamente, unas 14 veces, por lo menos, de mi vida, de las que recuerdo, la última en el 2017, salen las calles de Lima, a las calles de Quito, a las calles del Pado, a las calles de México, a las calles de Bogotá, a las calles de tantas otras ciudades hispanoamericanas, y ahí está la evidencia de que no hubo genocidio, o sea, hay millones de indígenas, millones de mestizos, millones de gente producto de la tolerancia humanista católica de la monarquía española, porque la monarquía española era una monarquía católica y por definición era humanista, entonces, a diferencia del mundo anglosajón, que como calvinista y protestante practicaban la intolerancia como tradición, y eso llevó al exterminio de todos los pueblos indígenas de América del Norte, ¿no? Sobre todo en la etapa increíblemente más en la República de Estados Unidos que en la colonia británica. Igual en Sudamérica, los grandes exterminios de la población aborigen son la República las que llevan adelante. El gran exterminio del sur de Chile y del sur de Argentina lo hicieron la República Chilena y la República Argentina. Los grandes exterminios de los indígenas de Yucatón lo hizo la República Mexicana. Entonces, es absurdo hablar de este genocidio. Aparte de que esa evidencia tan, tan, qué pena ser redundante, pero tan evidente, está más que demostrado científicamente que eso es un absurdo, ¿no? Se sostiene que mataron 90 millones de personas. Hoy en día no hay métodos para que en tan poco tiempo maten 90 millones de personas. Y mucho menos en esa época. Y además no había tanta población en América. No había tanta población en América y siempre se valen de argumentos como el libro del padre de las casas que les encanta sacar a relucir. Pero esta gente se ve que nunca ha leído el padre de las casas. Yo siempre cito este ejemplo. El padre de las casas y esto es con ciencia lógica matemática más básica, ¿no? cita que en la isla española la República Dominicana y Haití había 300 millones de habitantes. Algunos discuten que la palabra millones en el castellano de la época no son los millones de ahora, sino que dicen que son en realidad cientos de miles. Pero igual son 300 mil en esa isla, no había. Aceptando que eso fuera verdad, igual es una desproporción enorme. Pero utilizando la palabra millón como se utiliza ahora y no hay ninguna razón para dudar que se utilizaba de la misma manera en esa época porque el castellano ya estaba definido, nos dice que de 300 millones los españoles solo dejaron 200. 200 personas. 300 millones la población que tiene actualmente los Estados Unidos. Entonces, el padre de las casas es un gran desinformador que falsea absurdamente los datos en todos los sentidos y que le han tomado de forma unilateral toda la gente que le ha convenido para sus intereses como fuente histórica única, ¿no? Solo en el caso del Tahuantinsuyo que estaba en el sur de lo que ahora es Colombia, en Ecuador, en lo que ahora es Perú, en lo que ahora es Bolivia y en el norte de Chile y Argentina, se calcula que habría unos 12 millones de habitantes. ¿Cómo un grupo al inicio tan reducido de menos de 200 españoles mataron supuestamente al 80% de la población de ese imperio? O sea, no hay lógica, es imposible. Es absurdo. No dan los números. Aparte que esto tendría que estar cubierto de fosas comunes a lo largo y ancho del continente y suponer que los conquistadores eran una especie de superhombres que te podían matar no sé, de decenas de miles al día con sablazo limpio, ¿no? Entonces, a mí me parece que es bien ridículo y absurdo. Es muy infantil, es muy pueril la gente o muy interesada o muy maléfica. Es correcto. Y además, es el sentido común. No solamente es realizar las cifras y ver que hay contradicciones, cosas que no cuadran, sino salir a la calle, como tú lo has dicho. Si hubiera existido algún tipo de genocidio, no habrían indígenas ni en México, ni en Perú, ni en Quito, y de hecho, son la mayoría. La mayoría poblacional de nuestros países es indígena, es gente mestiza o indígena. Entonces, ¿dónde está el genocidio? Eso no existe. De hecho, sí hubieron muertes, pero en su mayoría por enfermedades. Enfermedades que vinieron, por supuesto. Estamos hablando de cruzar el charco y cuando vienen los barcos traen enfermedades. Y eso sí mató a una gran porción de indígenas en todo el continente. Pero eso es algo natural, eso no es algo premeditado. Claro, y además, las enfermedades también regresaron, ¿no? Así como los indígenas no tenían anticuerpos para un montón de enfermedades que vinieron de Europa, los europeos no tuvieron anticuerpos para un montón de enfermedades que fueran allá. Y también hubo una enorme mortandad en Europa por enfermedades llevadas de América. Ahora, el tema también es ahora como americanos, o sea, es lamentablemente la extrema izquierda, o sea, toda la era republicana, pero hoy en particular la extrema izquierda se aprovechaba de este discurso indigenista para utilizarlo como consigna política. Y por eso sigue sonando tanto. porque racionalmente, aún aceptando que hubiera cierto todo lo que dicen que no lo fue, por favor, es medio milenio de esos hechos. O sea, no podemos seguir atados a circunstancias de hace cinco siglos para justificar los problemas de ahora y mucho menos los fracasos o mucho menos las actividades políticas basadas en esos supuestos hechos. Este ejemplo siempre se lo pone, pero es muy cierto. O sea, Alemania e Italia hace menos de un siglo, hace 80 años fueron devastadas por completo por las fuerzas aliadas, por completo, hasta el piso. Sin embargo, Alemania e Italia olvidaron el pasado y se levantaron nuevamente y reconstruyeron sus países y siguieron adelante. Entonces nosotros seguimos resentidos por hechos y con gente de hace cinco siglos y aparte asumiendo nosotros, bueno, nosotros tú y yo, no, menos mal, pero digo la conciencia, el imaginario colectivo o la conciencia colectiva de los hispanoamericanos además con países y con estados e instituciones que no existían en ese entonces porque la mayoría de gente cuando habla de la conquista se imagina que estamos hablando del estado nación llamado España actualmente versus los estados naciones actuales de América del Sur que no existían, versus Colombia, versus Venezuela, versus Perú, versus Ecuador, versus Bolivia, versus Argentina o versus México, no existían. Nuestros estados y nuestros países y nuestras naciones y nuestra identidad hispana en lo cultural, mestiza en lo sanguíneo en la mayoría, que el discurso del mestizaje es otro pretexto para obviar lo hispano porque el aporte cultural hispano fue tan grande que fuera del tema biológico que eso a veces parece un extremismo que tienen acá de pensar que porque la sangre determina tu cultura cuando no es así, el porcentaje mayoritario de nuestra cultura es hispana, fuera de todas esas consideraciones es absurdo pretender que había estas identidades que se formaron después, todo lo que vino es después, la República del Perú es tres siglos después de la conquista, la República del Ecuador es igual tres siglos después de la conquista, entonces no hay un estado-nación español ni un estado-nación peruano enfrentados porque ni el estado-nación España ni el estado-nación Perú existían hace cinco siglos, hace cinco siglos llegó la unidad de la España histórica, sí, pero representada en dos reinos y uno específicamente que era Castilla, que Castilla era un reino medieval y utilizó sus instituciones tardomedievales y después renacentistas para expandir su naturaleza política y jurídica en el continente americano y recrear lo que hizo en la reconquista, así como en el sur de la península había otros reinos españoles que se conquistaron, acá había reinos indianos o españoles americanos que también se incluyeron en la corona de Castilla y que, reitero, recrearon la naturaleza política y jurídica y también cultural y étnica, por supuesto, del tronco común en la España peninsular. Entonces, eso se desconoce y ahora la gente piensa que, no sé, que por poco somos incas cuando no lo somos. Los incas dejaron de existir hace muchas siglas y los descendientes de los incas hoy en día son muy poca gente concentrada sobre todo en algunos individuos puntuales indígenas en algunas partes de Perú, de Ecuador, de Bolivia y sobre todo la mayoría de descendientes de los incas curiosamente más bien están entre los criollos, entre la gente de origen español mezclada ya por supuesto con indígena que descienden de la élite imperial inca, ¿no? En el Perú hay muchísima gente que descienden ellos, entonces a mí yo te digo esto porque a mí me ha tocado cuando he estado en el Cusco que te diga un guía nosotros los incas que nos conquistaron los españoles y entre mi señor, o sea, usted debía enterarse a ver de dónde viene porque seguramente es Cañari o de donde sea que lucharon en contra de los incas y usted está hablando en español y toda su identidad inclusive nacional peruana actual es una construcción intelectual occidental y europea entonces eso es una larga historia de las ideas no sólo de los hechos que no nos hemos puesto a analizar ni a revisar en nuestro continente y el momento actual es el preciso para hacerlo no sólo por la pandemia sino además por los bicentenarios desde el 2009 estamos celebrando los bicentenarios de las supuestas independencias de nuestros países en el Perú me parece que es el próximo año el próximo año qué mejor momento que ponernos a reflexionar y analizar las cosas ahora qué ha pasado en estos dos siglos qué ha sido de nuestras repúblicas en estos dos siglos qué ha sido de nuestros países de su gente tú ves un Cusco imperial magnífico de la época inca y de la época española y después ves una pobreza enorme en los cinturones periféricos lo mismo pasa en Quito ves una ciudad española en el centro que se nota que era rica y poderosa y vas a las partes más externas de la primera expansión de la ciudad y ves una ciudad pobre y tercermundista qué pasó en estos dos siglos nos han beneficiado a las repúblicas qué podemos hacer para solventar eso es el momento de contarnos es que la respuesta es muy sencilla éramos un reino tú qué asocias a la palabra reino opulencia prosperidad bienestar y qué asocias con la palabra república todavía no hay siquiera un diagnóstico certero de qué es lo bueno que han traído las repúblicas pero sí sabemos lo que han traído los reinos no solamente aquí en esta región que fuimos un reino sino también en los reinos europeos hubieron épocas donde hubo mucha opulencia mucha prosperidad obras los ciudadanos tenían una vida digna no era perfecta lógicamente pero una vida digna por supuesto entonces esas cosas básicas se han perdido al día de hoy y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos una vida digna y en muchos casos una vida rica o sea las provincias más ricas del imperio español en América el nombre histórico es la monarquía hispánica eran Nueva España y Perú las ciudades más ricas del mundo en una época fueron Lima y México entonces todo eso se perdió todo eso se perdió y la involución económica social y política fueron la más grande la más grande que ha sufrido ninguna región del mundo ¿no? la tercera ciudad más grande en una época fue Quito y también igual no tanto como Lima pero la tercera y después la cuarta en tamaño y en importancia y en riqueza y todo eso se perdió y se acabó ¿no? se perdió y lo que yo siempre les pregunto a la gente y lo pongo hasta en la conclusión de uno de mis libros salgan a la calle y pregúntense yo les digo estas no repúblicas sino estas republiquetas estas republiquetas ¿qué han hecho por nosotros? ¿en qué nos han beneficiado? cuando yo como ecuatorian cuando yo no salgo a la calle y veo tantos problemas tanta tanta desidia tanta no sé qué palabra utilizar para no ser grosero pero tanta porquería que hay allá afuera y digo esto es la república esto es lo que hizo el Ecuador entonces ¿a mí qué me ha beneficiado? ¿qué ha beneficiado? a millones de personas que han acabado su existencia en la miseria y en la pobreza a millones de personas que han tenido que huir por la crisis económica con su etudinaria a millones de personas que no saben quiénes son y que no tienen ningún arraigo ni respeto por el suelo en el que viven porque justamente no se identifican con su historia ¿en qué ha beneficiado estas republiquetas a esos millones de personas? y lo mismo tienen que hacer en el Perú y en Colombia y en Argentina y en todos lados reflexionar seriamente con la cabeza y no con los afectos porque a la gente muchas veces lo que se le pega es la emoción del partido de fútbol de la selección nacional de la comida típica de la canción de por ahí pero la reflexión racional fría y seria nos lleva a otras conclusiones claro que sí definitivamente incluso las costumbres que hasta ahora mantenemos de hecho hasta la comida que tú lo has mencionado y que aquí en el Perú se le hace muchos bombos y platillos a la comida todo es producto de nuestra herencia hispánica lógicamente fusionada con la materia prima de pues la comida típica que había prehispánica entonces ahí hay una fusión ahí hay un bagaje cultural riquísimo la religión católica que también lo tenemos ahora ya que hablamos hace un momento de las cosas malas que nos han pasado lógicamente en esta transición falida diría yo en este sentido coincido contigo que podemos transmitirle a los jóvenes sobre las cosas buenas que nos pasaron sobre la riqueza que hasta hoy podemos ver pues en el día a día de nuestra cultura occidental porque España nos trajo occidente entonces ¿qué cosas buenas nos pasaron en estos 300 años que tuvimos de hispanidad? ¿cómo tú lo resumirías? y bueno yo lo puedo reducir como unidad poder y grandeza ¿no? éramos la primera potencia del mundo participábamos plenamente de eso para una analogía entendible hoy en día era como los reinos americanos eran como un estado de los Estados Unidos la monarquía hispánica eran los Estados Unidos de la época la mayor potencia global que había y cada uno de nosotros ordenamos uno de esos estados y así participamos plenamente del poder y la riqueza de esa potencia entonces el orgullo de entender nuestro pasado no como víctimas sino como partícipes de una empresa de ese tamaño de ese calibre de esa ponderación nos cambia el chip nos cambia el cassette nos cambia la idea de lo que fuimos porque aquí la gente habla de eso entonces todo el mundo tiene complejo de las venas abiertas de América Latina que nos violaron nos saquearon nos mataron entonces somos pobres víctimas y nunca vamos a alzar la cabeza entonces aquí lo que hay que romper con el ejemplo de esos 300 años de unidad grandeza poder y riqueza es que no somos pobres víctimas que fuimos una potencia enorme la mayor potencia que existió en su momento que somos por lo tanto capaces de replicar eso nuevamente y que nuestra historia nos lo comprueba entonces la historia nos comprueba de lo que somos capaces entonces es un gran ejemplo esos tres siglos de unidad poder grandeza y riqueza de lo que podemos ser en otros tres siglos y ojalá sean muchos más adelante retornar a ser lo que somos volver los ojos a nuestro pasado para avanzar al futuro mejor dicho tener la visión del futuro pero con los pies bien asentados en el pasado y a pesar de que yo soy muy crítico y siempre lo seré de las republiquetas también las republiquetas nos dan lecciones sobre el ser hispánico porque estos dos siglos a pesar de la humillación extrema del abuso de la explotación inmisericorde de 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 todo lo que han sufrido nuestros países hemos sido como se dice en el lenguaje actual resilientes ¿no? hemos sabido perseverar en medio de las adversidades tener un carácter solidario y emprendedor y sobre todo que busca mayores horizontes por eso nadie sorprende que cuando un ecuatoriano o un peruano o un argentino o un colombiano se van a otro país que ofrece mejores oportunidades despuntan despuntan y logran grandes cosas entonces el problema es la estructura política institucional que afecta el entramado social que no permite ser lo que somos cuando superemos eso vamos a encontrarnos otra vez con nosotros mismos y hay que celebrar a la final que a pesar de dos siglos de un constante ataque a lo que somos a través del sistema educativo de la propaganda de la leyenda negra hasta a nivel de Hollywood espectacular ya no solo en los libros seguimos siendo lo que somos porque no hemos perdido nuestra identidad hispana aunque no lo aceptemos aunque la mayoría de gente no lo acepte y no lo quiera somos hispanos y eso demuestra también nuestra fortaleza porque mira lo que pasó por ejemplo en otros casos en Europa con la des alemanización o des germanización de muchos alemanes en el este de Europa en varias épocas desde desde la antigüedad hasta la segunda guerra mundial gente que se les obligó a dejar su idioma sus formas de vida a eslavizarse por ejemplo o lo que pasó en las filipinas de un pueblo hispano también que se les obligó a dejar de hablar español se les obligó a cambiar las costumbres y las formas pero en cambio nosotros no nosotros nos han machacado y hasta han querido cambiar el idioma por ejemplo en algunas ocasiones pero es imposible es imposible porque aquí la España viva existe y sigue estando y seguirá estando mientras haya gente como tú como yo y como cientos de millones de hispanoamericanos que están en la calle todos los días así es y bueno concretamente hablando del Perú y Bolivia venimos a hacer regiones hispanoandinas de hecho que ya ya toca justamente con miras al vigentenario una reconciliación una aceptación de las dos cosas buenas que tenemos ¿no? del lado andino y del lado hispano porque no podemos a estas alturas en ninguna parte de Hispanoamérica sacarnos del ADN nuestra sangre indígena o sacarnos nuestra sangre española y pues decir me quedo con esta o me quedo con aquella ¿no? ya tenemos de las dos tenemos que aprender a amarlas a ambas con sus activos y pasivos ahora es muy curioso que la progresía la extrema izquierda como tú lo bien mencionas ataca mucho a los conceptos de hispanidad pero también por otro lado ellos dan un doble rasero un doble mensaje un doble discurso muy hipócrita por cierto al entre comillas estar promoviendo hoy por hoy la igualdad de la mujer por ejemplo el empoderamiento de la mujer pero ¿qué mejor ejemplo de empoderamiento de mujer de éxito de mujer como político como monarca que Isabel la Católica? entonces ¿por qué odian la hispanidad y por qué no hablan de Isabel la Católica? ¿tú qué nos puedes decir de esta gran mujer? odio la hispanidad porque tiene una agenda política pero antes de responderte eso te quiero decir lo siguiente un otro gran historiador peruano que era José Antonio del Busto Duturburu decía ni vencedores ni vencidos nosotros somos el resultado de esos dos entonces un bien entendido hispanismo es un bien entendido indigenismo no se trata de rechazar ninguna de las dos herencias sino asumir tal cual lo que somos nuestras dos vertientes pero entendiéndolas como son no como lo que se imaginan muchos calenturientos del pasado que se inventa un imperio socialista de los incas que se imperia que se inventa un paraíso hippie pre 1492 que no era así sino entendiendo las fortalezas y las debilidades de ambas corrientes y entendiendo que España en su misión universal fue integradora de los pueblos no disgregadora fue una buscaba la unión no la separación entonces incluyó jurídicamente a todos los pueblos indígenas como españoles jurídicos como ser hoy en día estadounidense tú no eres estadounidense por raza tú eres estadounidense porque naces ahí y puedes ser negro indio, chino lo que te dé la gana y eres el español era jurídicamente español todo el mundo hasta el final hasta a los negros libres se le reconoció su estatus de español entonces el hispanismo bien entendido es un indigenismo bien entendido es integrador no rechaza todas las fuentes de las que se nutrió su torrente enorme que esa es nuestra gloria justamente tú vas al Cusco y ves en la iglesia de los jesuitas de la compañía ahí frente a la plaza de armas del Cusco ese cuadro icónico de lo que te hablo esa unión entre la nobleza española de los Borja y Loyola con la nobleza inca no sé si lo has visto claro y respondiendo a tu pregunta el tema de Isabel la católica y la hispanía la progresía la progredumbre la extrema izquierda tienen una agenda política entonces a ellos no les importa quién haya sido Isabel la católica o quién haya sido quien sea y los objetivos los hechos de objetivos de la historia por ejemplo que en Hispanoamérica antes de la independencia la mujer podía participar activamente en la vida política a través de los cabildos tenía voz y voto que muchos piensan que es una consecución de las repúblicas en los últimos dos siglos especialmente en el siglo XX que la mujer vote aquí en los cabildos abiertos hispanoamericanos las mujeres votaban la primera elección donde se eligió una mujer para un cargo público jamás en la historia de América fue una elección española bajo un cabildo abierto eran gobernantes no es una palabra que estoy inventando de ideología de género eran eran las esposas de los gobernantes eran gobernantes así se les llamaba la esposa del virrey era virreina la esposa de los presidentes de las audiencias eran presidentas y en ausencia sus maridos como consortes que eran gobernaban igualmente y en muchos casos que gobernaban entonces todo eso se desconoce se desconoce frente a por ejemplo la completa ausencia de autoridad de ningún tipo en la época prehispánica entre los pueblos indígenas de la mujer y cuando hay casos excepcionales como el de Isabel la Católica que fue una mujer que la que inició la exploración la conquista de América y la expansión del imperio que a manos de ella de una gran mujer no es que les importe o no ni les interesa ni siquiera pienso que les afecta sino que saben que eso destruye su discurso político entonces tienen que atacarle por los otros lados entonces le atacan sí entonces o sea no hay un argumento válido le atacan ah pero la Inquisición las millones de muertos no sé cualquier cosa he escuchado tantas cosas pero no tenían ningún argumento válido es una agenda política e ideológica es una construcción ideológica que sirve para sus propósitos políticos y eso es lo que hay que tenerlo claro entonces la gente nunca va a ser coherente ni va a tener los datos necesarios para mostrar las cosas de la historia como fueron sino que les van a adaptar retorcidamente para sus fines políticos el mayor ejemplo de eso ha sido Galeano que Galeano escribió un libro para justificar su ideología de extrema izquierda así de simple entonces agarró todos los datos que mejor le convenían los retorció las peores fuentes y los puso y leyó una biblia a toda la a toda la progredumbre de Latinoamérica como yo digo no de Latinoamérica Es correcto y aquí bueno en Perú también tuvimos a José Carlos Mariategui que fue prácticamente el más grande odiador de la hispanidad que sembró ese odio indigenista que al final pues Juan Velasco Alvarado tomó esa bandera y sembró diseminó el odio por todas partes incluso sobre todo en los más pequeños porque cambió la currícula escolar para mal para mal Claro No Terrible 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 Y bueno en casos como el de Mariategui en cada uno de nuestros países hay un Mariategui que hizo esa misma labor y nos destruyeron las conciencias de nuestros compatriotas lamentablemente Así es una ideología de odio nada más de separatismo de brechas de compatriota versus compatriota eso es como lo veo yo Terrible Yo somos compatriotas al final Claro Nuestro ADN se parece muchísimo o sea no hay que negarlo hemos sido hace algunos siglos una unidad entonces ¿por qué habríamos que pelearnos? ¿por qué habríamos de odiarnos? Si no es por estas ideologías Es absurdo es que lamentablemente es la subversión ¿no? O sea la subversión para imponer su odio va a utilizar todos los medios incluyendo el terror como en el Perú lo experimentaron tan plenamente con Sendero Luminoso y con y con el MRTA y todas las guerrillas subversivas inspiradas justamente en Mariátec y por ejemplo y en otras más ¿no? Entonces es la política del odio la política del del rencor esa es la subversión Así es lo bueno es de que a raíz de este episodio tan trágico del terrorismo la esencia de los peruanos al final venció y es que los ronderos que vienen a ser pues prácticamente la guardia civil de la sierra de nuestro país fueron armados por el mismo gobierno los armó que fue la mejor decisión que pudieron tomar en todo ese gobierno y ellos fueron quienes vencieron al terrorismo y hasta el día de hoy siguen armados protegiendo a sus regiones a sus localidades a sus pueblos Imagínate o sea lo que hizo lo que hizo Sendero Luminoso y que le hizo el MRTA los dos me parece que eran de inspiración mariateguista indigenista y son las guerrillas que mayor cantidad de indígenas han matado en la historia de América los tan indigenistas eran que mataron la mayor cantidad de indios que pudieron no me jodas perdóname el argentinismo pero yo me estudié mucho de Argentina y a veces se me van los argentinos Bueno es verdad es verdad definitivamente ellos sí odiaban al campesino lo odiaban tanto que lo mataron y por el contrario justamente los ánimos de unidad no buscan matar a ningún indígena ni a ningún español buscan hermanarlos buscan unirlos como alguna vez estuvieron unidos Claro por supuesto nuestro destino es recuperar la unidad olvidarnos de la desgregación y la separación impuestas exógenas no queridas por nosotros y volver a darnos la mano y abrazarnos como nos lo dimos hace 500 años nuestra grandeza civilizatoria fue eso fue la unidad en la diversidad si hubo literalmente esta frase parece cliché pero si hubo una unidad en la diversidad que triunfó fue la hispánica porque incluyó a todos incluyó al indio incluyó al negro incluyó al blanco al mestizo el criollo nos incluyó y nos dio una protección mayor bajo la monarquía bajo el imperio que nos permitió desarrollarnos armónicamente cada uno respetando su elenco cultural propio por tres siglos si algo en nuestra historia nos hace sentirnos orgullosos en esa época en todos nuestros países por supuesto el pasado prehispánico también pero es algo más lejano y más extraño porque al final nosotros por mucho que respetemos y honremos la memoria de esos pueblos también en la medida que se lo merecen y de lo que se mantiene la información hoy en día tampoco no somos de ellos no digo que no tengamos su sangre que es una cosa otra cosa es decir que somos de ellos nosotros no sabemos cómo vivían los pueblos prehispánicos ni exactamente sus creencias ni su cosmovisión ni su forma de relacionarse con el mundo pero nosotros seguimos siendo hispanos y solo te hago esta reflexión imagínate cómo serían las cosas yo valga decirlo cuando digo esto no es apología religiosa ni mucho menos pero son hechos históricos objetivos que cuando hubo las grandes conversiones había muchas poblaciones sobre todo en América del Norte en lo que ahora es México y en una parte de Centroamérica que tú sabes que ya eran particularmente sangrientos los rituales de los sacrificios humanos y demás de esas civilizaciones había frases de los evangelizadores que hacían que la gente cambiara de religión pero de un momento para el otro porque le decían mientras de tu religión el Dios se te come en la religión católica tú te comes a Dios entonces no hay mucho que pensar pasabas de ser presa de un sacrificio humano a tú a comerte a un Dios sacrificado hasta esas cuestiones que pueden parecer muy 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 poco importantes no lo son son fundamentales fue la cosmovisión de dignificar y darle una personalidad humana a millones de seres que no se les consideraban tales en muchas de las culturas y civilizaciones prehispánicas entonces por eso te digo que hay que honrar y respetar el legado y el pasado histórico que tenemos también de esa vertiente pero también aceptar de que ya no existe porque si no estamos fregados y el gran problema que tiene hoy en día el país de la mano el país y el continente de la mano de la extrema izquierda es que podemos llegar a tener un surgimiento importante de violencia desde la extrema izquierda desde el indigenismo desde el cero indigenismo radical de la mano del marxismo el problema de estas corrientes es que hay un gran peligro que en nuestro continente la extrema izquierda explote un indigenismo o un cero indigenismo exacerbado y puedan hacer una masacre un baño de sangre continental en base a estos supuestos reivindicaciones de un pasado prehispánico y eso es un peligro latente que lo tenemos en todos los países especialmente en los andinos donde hay una gran población indígena y sobre todo más que la indígena una gran población mestiza que se ha dejado influenciar por ese discurso porque desconoce la historia y no hay quien le haya podido facilitar la información suficiente para que entienda mejor el pasado claro claro que sí o sea la información es importante tenerla hoy en día manejarla sobre todo en cuanto a estas leyendas negras y en cuanto también a la evangelización que fue un proceso la verdad bastante amigable a nadie se le impuso nada o sea no te decían oye conviértete o te mato o te corto la cabeza no fue así y de hecho a muchos pueblos se les permitió todavía seguir desarrollando sus rituales de hecho si no hasta ahorita no habría gente en pueblos indígenas que todavía existen alrededor de todo América que siguen celebrando sus cultos ancestrales nunca se les cortó esa libertad o sea de hecho hay episodios históricos que pueden parecer sorprendentes como cuando la inquisición se unió a los a los mal llamados shamanes porque shaman es una palabra rusa iberiana mejor dicho acá en quechua en quechua creo que se les decía yachax a los brujos a los médicos curanderos como se les quiera llamar a los shamanes como decimos hoy en día una de las misiones que se recomendó aquí en Quito por ejemplo la inquisición es que hablara con todos los shamanes y recogiera el conocimiento de las plantas que tenían y de la naturaleza y comprobaran cuáles eran reales y cuáles no lo eran entre otras cosas se descubrió la quinina gracias a esa colaboración y curiosamente estos shamanes no estaban por supuesto no se les obligó a convertir al catolicismo sino que además la inquisición por ejemplo que fue la que trabajó con ellos no tenía ningún poder sobre ellos porque la inquisición solo tenía poder sobre los católicos y estos shamanes nunca decidieron convertirse al catolicismo sin embargo trabajaron en conjunto y te digo hicieron descubrimientos científicos conjuntos la quinina es uno de ellos la zarza parrilla es otro entre muchos otros o sea la cura de la fiebre amarilla que no es poca cosa entonces ese pasado ese pasado conjunto hasta eso es una cosa increíble que parecería de película pero no lo es entonces lo que pasó en América es muchísimo más complejo de lo que te puede decir cualquier novela barata o cualquier película de propaganda histórica aquí aquí es un proceso de fusión casi alquímica y así como tanto en 1492 dejó de existir los pueblos prehispánicos y bueno a lo largo de los siglos su cultura también la cultura española y europea dejó de existir tal como era para siempre porque se retroalimentaron conjuntamente y desde 1492 en adelante no hay nada que sea completamente europeo ni nada que sea completamente americano fue esa fusión casi a nivel alquímico y esa retroalimentación cultural y genética entre ambos lados del Atlántico lo que conforma el mundo que entendemos después a todos los niveles desde tú que te comes un ceviche peruano yo como un ceviche ecuatoriano que es un escabeche con cebolla europea la cebolla es española por definición hasta un español que se come su plato favorito nacional que es la tortilla de patatas o de papas y la papa es andina pues imagínate la papa es de aquí el plato típico español es de un tubérculo andino entonces imagínate eso a nivel simbólico gastronómico para poner un ejemplo tan claro como eso o el chancho el cerdo en el Ecuador en el Perú también en la sierra es un plato pero que es el favorito de los pueblos indígenas y el cerdo del animal español por definición entonces a partir de 1492 no hay nada que sea completamente europeo ni nada que sea completamente americano y eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que somos nosotros y mientras sigamos rechazando una de las dos vertientes de ese tronco de esa fortaleza del árbol del que somos nosotros ahora no vamos a ir a ningún lado así es y no vamos a poder vivir en paz vivir felices salir adelante al 100% y dar lo mejor de nosotros bueno Francisco ha sido un gusto estar contigo y unas palabras finales para los jóvenes que nos están viendo el gusto y el honor ha sido mío muchas gracias por la invitación encantado de estar aquí mis palabras duden investiguen siempre vayan a las fuentes primarias no se queden con los relatos de los libros del colegio busquen siempre la verdad la verdad está ahí afuera está más de edad de lo evidente y la van a encontrar el que busca la verdad será libre dice el evangelio así que tratemos de ser libres eso es lo que les puedo decir buenísimo Francisco esperemos tenerte en futuras oportunidades un gusto chao 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 gracias si te gustó el programa no olvides suscribirte a mis redes sociales en facebook thepilotface en twitter to thepilot en instagram thepilot y por supuesto a mi canal de youtube thepilotshow será hasta la próxima chao 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 chao